hoy vamos a hablar de un tema que nos viene atormentando desde hace mucho tiempo tanto a los jugadores experimentados como los jugadores que hasta ahora están empezando y es el empañamiento es algo que cuando nos sucede nos daña completamente la experiencia de juego nos daña la estrategia nos daña las tácticas que estemos utilizando en campo el empañamiento es la condensación del aire caliente contra una superficie fría en este caso el lente de las gafas sería la superficie que en teoría pues está fría o por decirlo así está a una temperatura diferente al aire que la está rodeando ese choque térmico es lo que produce el empañamiento el empañamiento puede venir de dos fuentes una el ambiente el lugar donde estamos jugando y dos de nosotros el calor que nosotros expulsamos de nuestro cuerpo dependiendo de ese tipo de empañamiento lo podemos detectar de la siguiente manera si las gafas se empañan de arriba hacia abajo el empañamiento es un problema que se está presentando por el calor que está expulsando nuestro cuerpo y no tenemos una buena ventilación en cambio si es por el ambiente normalmente las gafas empiezan a empañar es de abajo hacia arriba ahora hablemos de los niveles de empañamiento básicamente para mí existen cuatro niveles el primero es un empañamiento nulo es decir que no existe empañamiento el segundo es un empañamiento leve que es donde se empiezan a empañar los bordes de las gafas pero el centro aún sigue sin empañarse y podemos jugar bien el tercero es un empañamiento moderado que ya empieza a ocupar parte de la mitad de las gafas nos empieza a complicar un poco la visión y por último un empañamiento extremo que ya cuando se nos empaña completamente las gafas y vemos blanco ya teniendo claro cuáles son los niveles de empañamiento y cuáles son los tipos de empañamiento vamos a dar las diferentes soluciones que podemos tener para las diferentes situaciones el empañamiento por ambiente no lo podemos controlar depende de donde estemos jugando pero lo que sí podemos controlar es el gear que utilizamos la ropa que llevamos y demás para solucionar el tema de un empañamiento por ambiente lo que vamos a hacer es optimizar nuestro gear dependiendo en donde vamos a jugar dependiendo más que todo la temperatura recuerden siempre utilizar ropa muy fresca si van a ir a una ciudad muy caliente a jugar pues tratemos de que el chaleco no sea completo que no nos cubra tanto sino tengamos más bien de pronto solamente una primera línea y solamente con un buzo táctico como les dije el ambiente no lo podemos manejar pero sí podemos manejar la ventilación que podemos tener en nuestro gear vamos a hablar de cuatro soluciones efectivas dependiendo del nivel de empañamiento que suframos y la primera de ellas es los remedios caseros que mucha gente utiliza jabón líquido para lavar los platos se lo aplican en las gafas en la parte interior lo dejan secar luego lo vuelven a limpiar un poco y listo también se puede utilizar crema de dientes de igual manera se aplica en la parte interna se deja secar luego se limpia y listo funciona si si funciona pero depende del nivel de empañamiento en el que estés por ejemplo yo soy una persona que tengo un empañamiento extremo digamos que las soluciones caseras pueden funcionar para un empañamiento leve funciona perfecto para un empañamiento moderado digamos que puede funcionar un 70% y para un empañamiento extremo no no funciona la segunda solución es utilizar antiempañantes yo utilizo o bueno utilizaba antiempañantes para carro pero pues también existen antiempañantes para gafas normales sino que a mí este me funcionaba muy bien esto simplemente se aplica de igual manera en el interior de las gafas hace la misma función que los remedios caseros básicamente hay que dejarlo secar se limpia si quieres le puedes aplicar varias capas y listo funciona si funciona para un empañamiento leve y un empañamiento moderado para un empañamiento extremo como el que yo tengo no no o sea funciona hasta ponerle la mitad del juego pero de ahí para allá vas a estar empañado todo el tiempo bueno la tercera solución son gafas que ya tengan un tratamiento anti vao anti empañamiento hay muchas marcas que ya vienen con ese tratamiento o otra alternativa son gafas que vengan con doble lente hay muchas marcas hay muchas referencias digamos por ejemplo esta yo las he probado y funcionan muy bien tanto para las gafas con doble lente como para las gafas con tratamiento anti vao funcionan para un empañamiento leve y moderado moderado al 100% para un empañamiento extremo no funcionan a menos de que se acompañan con un sistema de ventilación antes de pasar a la cuarta solución vamos a hablar de estas gafas que tenemos acá que son unas gafas de rejilla que también en parte son una solución a este problema del empañamiento pero la verdad es que no son muy recomendables aunque estas que ven acá no son de malla como tal sino de lámina micro perforada hay otras que vienen con una malla entrelazada que esas son un poquito más peligrosas para los ojos porque por esos espacios si se puede colar un fragmento de vivis y puede lastimarte el ojo muy fácilmente estas aunque siguen siendo de malla son un poco mejores y protegen más pero aún así siguen teniendo huecos por lo cual hay que ser cuidadosos hubo un momento en que está completamente cansado del empañamiento no sabía qué hacer y pues mi solución fueron estas gafas nunca tuve ningún problema pero lo que sí pasa también con estas gafas esa pintura negra cuando golpea las vivis esa pintura salta y una vez si me pasó que un pedazo de esa pintura me llegó al ojo no me lastimó no pasó nada simplemente fue como la incomodidad de tenerlo ahí salió fácilmente pero igual el susto fue tremendo mi recomendación es busca otra solución antes de llegar a utilizarlas que sea como el último recurso porque sigue siendo un riesgo bajo con este tipo de gafas con plancha micro perforada pero sigue existiendo en cambio acá digamos con unas gafas como esta vas a tener una protección completa de tus ojos ahora sigamos con la cuarta solución y son los sistemas de ventilación existen dos tipos de sistema los que van anclados directamente a las gafas y los que son completamente independientes como este es foc que es el último que vamos a ver este sistema básicamente lo que tiene es un ventilador en la parte de arriba a través de este sistema tú puedes controlar el encendido y el apagado de dicho ventilador utilizan dos baterías triple a funcionan si funcionan muy bien para empañamientos leves y moderados al 100% empañamiento extremo funciona digamos que en un 70 80% más o menos digamos que lo utilizas y sufres de un empañamiento extremo con estas gafas se te va a bajar a un empañamiento moderado y ya para terminar vamos a hablar de este sistema anti empañamiento externo este es el ex foc que es esta cajita de acá este sistema viene con este soporte para colocarlo en cualquier lado en una gorra en donde lo necesites funciona bien y se pega acá esa es una de las ventajas de este sistema que lo puedes despegar y lo puedes utilizar en cual en el casco en una gorra a través de esto tienes varias opciones no utiliza baterías viene con la batería integrada dentro de la caja viene ya con el cable para cargarlos viene con dos accesorios para adaptarlos dependiendo de dónde lo vayas a poner este accesorio funciona muy bien para borras y este otro accesorio funciona bien para los cascos que hace este sistema es que adentro tiene un ventilador que expulsa el aire a través de estos tubos plásticos que tú los puedes poner y los puedes colocar directamente en las gafas con ese aire que expulsa a través de esos tubos mantiene un ambiente más fresco dentro de las gafas eso evita que se empañe completamente este sistema les puede decir que funciona perfectamente para empañamientos leves empañamientos moderados y empañamientos extremos al 100% esas son las soluciones que he podido explorar es experimentar y conocer a través de estos años jugando diversos en lo personal yo creo que ya por fin encontré la solución 100% definitiva para mi empañamiento como les digo yo sufro de un empañamiento completamente extremo me quedé con este sistema eso y lo complemento con estas gafas que son las pirámide force son muy buenas cero empañamiento en condiciones extremas esa sería mi recomendación si sufres de un empañamiento extremo como yo ahí tienes una solución el sistema xfoc no es barato y tienes que traerlos desde eeuu por amazon o por ebike creo que vale la pena para un jugador que sabe que va a seguir jugando esto durante años yo creo que es una inversión que vale la pena y bueno muchachos eso ha sido todo por hoy espero que estas soluciones les ayuden con su problema de empañamiento siempre si tienen alguna duda algún comentario algún aporte que hacer déjenmelo en la caja de los comentarios y bueno muchas gracias por ver hasta luego